Se inaugura el Metrobús del Bajo, que unirá las estaciones Independencia con la Plaza San Martín en Retiro. Según el cálculo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, beneficiará a más de 300.000 personas. Calculan que se ahorrarán hasta 20 minutos de viaje. 6 menos cuarto de la tarde, después de 7 meses de obra, se inaugura el Metrobús del Bajo. Con la novedad, por supuesto, de las personas que ya no usan más, en este caso el Paseo Colón, porque estamos a la altura de la Avenida Independencia, sino que utilizan una de las 25 plataformas o paradas como esta para poder viajar en dirección a Retiro. Inaugurando el Metrobús. Sí, hoy sí, hoy por suerte ya después de tanto tiempo la espera y bueno, hoy ya largó, ya estamos. ¿Cuánto piensa que se va a dar de tiempo el pasajero, usted como chofer? Y mire, mientras lo estaban haciendo, mucho tiempo, porque no sé cuánto iremos a tardar. La primera vez que lo estoy haciendo acá, en Cabildo, fue, no sé, 40 minutos, 30 minutos, todo lo que es Cabildo. Y acá esperemos que igual o más, porque últimamente estábamos tardando, mientras estaba la obra, una hora de Independencia Retiro, una hora, 45 minutos, una hora. Y ahora, capaz que en 20 minutos lo terminamos haciendo. ¿Siempre tomás el 152? Todos los días. ¿Se ha hecho rápido este tramo, desde Independencia hasta la Casa Rosada? Sí, rapidísimo, la verdad que sí. Por lo menos para los que tomamos colectivo, yo creo que va a reducir sustancialmente el tiempo. Ya se nota en este trayecto corto que estamos haciendo, donde va avanzando bastante rápido, mucho más rápido de lo normal. Así que creo que... Llegando a la Casa Rosada en menos de 4 minutos. Sí. Estamos pasando por la Casa Rosada, llevamos 4 minutos y medio de viaje. Se desplaza bastante rápido el metrobús en este, que es el viaje inaugural de la línea 152. ¿Se viaja más cómodo, digo, a la hora de la espera, de desplazarse con mayor velocidad? Creo que sí, generalmente es más cómodo transportarse por el carril exclusivo. Este es el octavo metrobús que se inaugura en la Ciudad de Buenos Aires y que recorre casi 30 cuadras desde la Avenida Independencia hasta Retiro. Bueno, tardamos no más de 10 minutos. Las obras todavía no han sido culminadas. Fíjense lo que sucede en esta estación, donde parte de la señalética de la parada está sobre la plataforma y se genera este embudo, este tapón, donde uno tiene que ponerse aquí, haciendo la fila para esperar que llegue el colectivo. El polvillo de la obra está aún en el aire, dificulta bastante respirar. Vemos también trabajar al personal que está terminando de instalar la luminaria y si se observa, al caminar, la gente tiene que andar esquivando algunas baldosas que están rotas y en algunos casos hasta faltan ponerlas. Este edificio frente al Parque Lezama es literalmente un muro que impide la llegada del metrobús del Bajo hasta La Boca. Según el gobierno, sus habitantes viven en situación irregular y fueron intimados para que los desalojen, pero ellos dicen que por antigüedad son propietarios y quieren que les paguen una indemnización. La justicia avaló el desalojo. Para poder tirar abajo el edificio, ese que está en el medio, que dice que hay que tirar abajo. Y estamos trabajando para eso, para relocalizar a la gente, porque beneficiaría a muchísimos vecinos poder llegar hasta La Boca. La obra hacia La Boca es una obra para el año que viene. Cuando terminemos de hacer la relocalización de gente, ahí anunciamos el lanzamiento y los tiempos. El Marconetti es el edificio de la polémica. Tiene 20 departamentos, de los cuales 18 están ocupados y los otros dos tienen sus puertas tapeadas. Para evitar que haya nuevas usurpaciones, aquí hay consigna policial las 24 horas.